¡Suscríbete al canal! 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 Me encontré al niño Juan En la rapida de allá Metiéndole mucho ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Cántale para que se aire el niño No, 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 no Gracias. 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 Toda la carne, el asador, el equipo de Portal. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a borrar eso! ¡Ay! ¡Han hecho volvelo aquel lo hago ellos! ¡Nomás uno! ¿Ambusos qué, sobre ellos? ¡Portal! 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 Real Ah, no, portal, portal Aquí sí quedó portal Vemos cómo lo es Es mexicano Gracias por ver el video 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 Buu... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video